¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar haciendo una nueva sección para este canal que se llama Buscando las mejores paletas económicas. En el video anterior se los dije y les mostré algunas paletas que ya compré y que están esperando para ser probadas en estos videos. ¡Suscríbete al canal! La paleta que vamos a estar usando es esta que se llama Metallicet. No sé cómo se pronuncia en inglés porque mi inglés es fatal. Pero es de Profusion, el empaque se ve así, está demasiado, demasiado lindo. Lo mueves y cambia es... ¿Cómo se dice? El empaque está demasiado lindo. La tapa de la paleta es este tornasol. La mueves y cambia de color con la luz. Es como metálica. Y bueno, esta dice que trae 10 colores distintos. Trae tonalidades mate y también trae tonalidades metálicas. Trae unas sombras bien oscuras para poder crear, dar profundidad. Y también trae unas bien claras que están perfectas para iluminar. Bueno, esta paleta es cruelty free. Y lo que nos interesa saber en este video es cuánto me costó. Ese me costó $85 pesos. Aquí tiene todavía el precio. Esta es la primer paleta que vamos a estar probando. Y ahorita lo que les puedo adelantar es que la paleta es bastante polvosita. Así que hay que tener mucho cuidado cuando la aplicamos. Y que hubo algunas sombras que no son muy buenas de pigmentación. Y bueno, esta paleta viene con una brochita que es de estas como de esponjita. Yo en lo personal no las utilizo. Y viene con un delineador en lápiz, un delineador negro. Este yo sí lo utilicé para hacer el maquillaje que traigo puesto. Pero ya van a estar viendo durante el video cómo es que lo utilizamos. Y bueno, dicho esto, si les interesa ver el video los invito a que se queden. Y espero que el video les guste. Y bueno, voy a comenzar preparando el rostro como normalmente lo hago. Y yo siempre, antes de aplicarme la base, uso un aceitito humectante. Porque yo tengo problemas de resequedad desde la temporada de invierno pasada. Este que estoy usando es de A New Clinical. Y sirve para combatir las arrugas, las líneas de expresión y todos los signos de la edad. Y después de ponérmelo, espero un ratito a que como que se absorban la piel. Para después ya pasar a poner la base. También aplico de una vez los demás productos que voy a usar abajo de la base. Para que se vayan como que absorbiendo. Como por ejemplo el bálsamo labial. Y bueno, el día de hoy decidí usar estas dos bases que ya les he dicho que me encantan. La de Bisou me encanta, los subtonos amarillos que tiene. Y la de A New Clinical, bueno, por lo mismo que combate signos de edad y todo eso. Estoy utilizando este corrector de Diamond Beauty que me gusta mucho porque la verdad es muy ligero. Y sirve como que para iluminar más que nada. Y voy a aprovechar para ponerme lo que me sobre en el párpado. Utilizándolo como prebase para las sombras. Y bueno, de aquí pasé a hacer las cejas. Yo estoy utilizando la misma pomada de siempre y mi pincel. Y lo único que hago básicamente es rellenar los espacios que están sin pelitos. Y me doy una ayudadita al principio de las cejas porque la verdad es que no tengo mucha forma que digamos. Contornos, correctores y eso la verdad es que a mí no me gusta usar mucho porque a mí me gusta andar así como que súper ligera. Pero en esta ocasión estoy utilizando un corrector en barra de Bisou. Que me va a ayudar a estar creando como que sombras en el rostro. Y ahora sí voy a pasar a sellar todos esos productos que puse en crema con mis productos en polvo. Que son los que normalmente uso en mis videos y ustedes ya los han visto un montón de veces. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a las sombras y esta es la paleta que estamos utilizando. Traté de probar la mayoría de las sombras. Como les dije en el principio, no todas las sombras tienen la misma consistencia. Así que eso ya lo van a estar viendo ahorita más adelantito. Pero bueno, la paleta se ve así, viene sellada y esa paleta viene bastante sellada. Normalmente este tipo de paletas no vienen como que tan cerradas. Pero esta sí venía bien bien selladita y eso es algo bueno porque al menos sé que nadie tocó mi paleta. En este tipo de tiendas que venden maquillaje barato, las personas suelen como que abrir las cosas y ponerle el dedo o probarlos. Y bueno, al menos yo estoy 100% segura que nadie tocó la mía. Y bueno, así es como se ve la paleta. La verdad es que yo no la había probado. O sea, a ese punto estaba 100% nueva la paleta. Pero sí, a primera impresión me llamaron la atención varias sombras de ellas, aunque algunas me desilusionaron. Y comencé utilizando este beigecito que les estoy mostrando en cámara. Que la verdad es que quiero que vean la cantidad de pigmento que tiene. Pero aquí van a poder observar ustedes que es bastante polvosita. Ahí, ¿lo vieron? Una parte del pigmento estaba como que volando en el aire cuando yo difuminaba, pero otra parte estaba cayendo en el rostro. La segunda sombra que usé fue esta que es como un cafecito camel. Que estas sombras me gustan mucho para hacer la transición del color de la piel al color de las sombras. Y bueno, voy a hacer lo que siempre hago. Ya saben, difuminar bastante para que el color como que se mezcle con el de mi piel. Pero bueno, en lo que hago esto les cuento. Como les digo, la paleta es bastante polvosa. Entonces es un punto a considerar. Yo comencé haciendo el rostro. Algo que no debía haber hecho. Porque cuando normalmente pruebas una paleta nueva, lo recomendable es que primero hagas las sombras. Y al final hagas el rostro. Porque no sabes qué tan polvosas van a ser las sombras y puede que te arruinen el maquillaje que ya te habías puesto. Entonces eso es algo que hay que considerar con esta paleta. Pero hablando de pigmentación y de la forma en que se aplica las sombras. La verdad es que este color y el primero que usamos me gustó bastante. Porque fue bien, bien fácil de difuminar así como ustedes lo estuvieron viendo. Y bueno, el camel ya no estaba tan polvosito como el beige que utilizamos primero. Y bueno, de los dos más oscuros de la paleta opté por usar el segundo que es como que el más clarito o más como camel. Porque estos colores ya saben que me gustan mucho. Quería algo más así como que más natural, más cafecito tipo a la Kylie Jenner. Y bueno, ya saben que estos tonos los uso para dar profundidad. Así que lo voy a estar aplicando solamente en la esquina. Pero aquí es donde comenzó el problema y donde ustedes van a poder observar. Esta sombra también era bastante polvosa. Y se me estaba cayendo toda en el rostro. Y cada vez que yo movía mi brocha como que brincaba. Así que bueno, me tocó ser más cuidadosa. Y aplicar de muy poquito producto para no estarlo tirando como que todo en el rostro. O mancharme lo menos posible. Pero en pigmentación y en la forma en que se difumina. La verdad es que también estaba muy contenta con esta sombra. Después usé este rosita bien clarito que tiene como poquita escarcha. Y solamente lo usé debajo de la ceja como para iluminar. Y de esta sombra sí no tengo nada que decir. La verdad es que no está tan polvosa. Es así que se quedó en su lugar. Y bueno, el color me encantó. Para el párpado móvil decidí utilizar esta sombra. Y oh problema otra vez. Batallé un montón para ponérmela. O sea, para que la sombra se quedara quieta. Después traté mojando el dedo o mojando la brocha. Para ver si la sombra se quedaba como que ahí en su lugar. Porque generalmente estas sombras que traen como escarcha. Se manejan mejor si utilizas el pincel mojado. Pero no, la verdad es que no se quedó. Pero después me di cuenta que tenía toda la escarcha en las pestañas, en las ojeras. Así que como ya vieron. Me tocó tener que estar limpiando cada rato con una brochita y con polvo. Todas las sombras que se me estaban cayendo en el área de las ojeras. Y bueno, al final no pude con esta sombra. Y tampoco me gustó como se veía. Así que decidí cambiar por esa sombra de ahí de un lado. Que también trae como escarchita. Pero esa ya es en un color cafecito como el que usamos al principio. Y la estuve aplicando encima de la que ya habíamos puesto antes. Y la verdad es que esta sombra, cero problemas. Me gustó mucho el color. Y esa sí se quedó ahí en su lugarcito. Aparte de que la escarcha no se estaba cayendo. Y bueno, en el párpado inferior lo único que hice fue utilizar los mismos cafecitos que usé en la parte de arriba. Solamente para crear como una sombra en las pestañas inferiores. Y yo pensaba llevar la primer sombra con escarcha que usé en el párpado móvil como iluminador en el lagrimal. Pero como no me gustó, mejor utilicé mi iluminador. Y bueno, yo decidí utilizar el delineador que viene en la paleta. Porque para este maquillaje yo no quería usar delineado. Pero sí quería usar pestañas postizas. Y también quería ver si el delineador pintaba o no pintaba. Y yo lo utilicé básicamente para hacer una línea sobre las pestañas. Solamente que me sirviera como base para aplicar las pestañas postizas. Y bueno, en cuanto a la calidad del lápiz, la verdad es que la punta es bastante firme. Yo tengo los ojos muy sensibles. O sea, cualquier cosita, la luz o lo que sea, me cala. Así es que lloré bastante en lo que me hice esta línea. Pero sí pintaba. La verdad es que no tanto, pero sí pintaba. Y para mi gusto yo prefiero los delineadores que son más como cremositos. Pero sí, la idea era hacer solamente como una línea que me sirviera de base para mis pestañas postizas. De pestañas postizas estoy utilizando estas que me gustan un montón porque son bien ligeras. Pero a mí me gusta cortarlas porque se me hacen como que muy largas y después me molestan. Y bueno, aquí ya las tengo puestas. No me di cuenta y no estaba grabando mientras me las apliqué. Pero después utilicé mi delineador en gel de L'Oreal. Y con el mismo lápiz de la paleta tomé un poquito para pintar la línea de agua de las pestañas superiores. Porque como el lápiz pigmentaba muy poquito, la verdad es que no creo que hubiera pintado por sí solo. Y para las pestañas voy a usar esta máscara de pestañas que está super padre. En la parte de arriba trae un delineador y en la parte de abajo ya viene el cepillito de las pestañas. Y la verdad, lo único que no me gusta de esta máscara es que como que no tiene un buen filtro y sale mucho producto. Pero después de eso el cepillo la verdad está super padre. Y bueno, aquí termino con el look de los ojos. Así que ya solamente me queda terminar con los productos que me faltaron para el rostro. Y bueno, aquí termino con los productos que me faltaron para el rostro. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. En la caja de descripción les voy a dejar los links a mis redes sociales por si aún no me siguen. Síganme en mi Instagram porque voy a estar publicando en mi Instagram Stories las paletas que vaya comprando y las que vamos a estar probando en los nuevos videos de esta sección. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!